El periodismo del canal YouTube FSC Región, presente en la última sesión del Consejo Municipal de Jamundí, difunde algunos conceptos emitidos por parte de honorables cabildantes que disponen al descubierto investigaciones realizadas por ellos mismos en las cuales se evidencian malversación de fondos públicos. En esta oportunidad, el concejal Fernando Calleca David, con la vehemencia que lo caracteriza, detalla la contratación de asesores externos en la administración del alcalde Manuel Santos Carrillo Ochoa, a quienes se les cancela valores billonarios por encima de topes estimados. De alguna manera, el presidente electo de la Corporación Municipal destaca la irresponsabilidad de Burgomaestres, los cuales se han desbordado al recibir la confianza en la entrega de facultades para contratar, o en otros casos, en el llamado ajuste fiscal. El señor Calleca David, a su vez, se muestra contrario con su colega Andrés Felipe Ramírez Restrepo. A mí me preocupa mucho un tema en especial, es precisamente sobre su lectura para la aconsejada Margarita, cuando se menciona de la importancia de un proyecto de acuerdo y de ajuste fiscal y de unas cifras con lo cual el municipio viene afrontando un difícil momento económico. Y a mí me preocupa por dos razones. La primera, porque yo tenía precisamente aquí para compartirles en una imagen de un pago que se hace mensualmente a una persona de nombre Henao, Henao Orozco Rubén Darío, un pago mensual por 14 millones 160 mil pesos por asesoría externa. El señor alcalde contrata asesores externos y les paga 14 millones de pesos mensuales. Y son tres, y son otras personas con salarios igual. Me parece que si un alcalde está preocupado por las finanzas del municipio, si un alcalde tiene preocupación por lo que estamos en este momento afrontando en el municipio de Jabutí, pues también tiene que medirse en cómo le va a pagar a las personas que trabajan en la administración municipal. Es que no es justo que con la plata de todos ustedes, con la plata de los impuestos del pueblo, cualquier aparecido venga de otro lugar y se ganen 14 millones de pesos mensuales. Yo en mi posición como componente del proyecto de presupuesto les dije, no le aprueben facultades al alcalde que lo van a destituir y no lo van a destituir por problemas políticos como la gente le quiere sentir. Lo destituyeron porque cometió errores en el manejo del presupuesto. Lo están suspendiendo, perdón, porque cometió errores presupuestales, porque contrató a dedos, porque no hizo los procesos de licitación que están en la ley 80, porque hizo unas contrataciones haciendo creer que estaba cumpliendo la norma, pero los órganos de control lo investigan porque pareciera ser, presuntamente, que violó las normas de contratación pública. Por favorecéndose a quién, por ayudándose a quién, ojalá sea por favorecer a la comunidad y no a terceros como lo estamos viendo en el SCP. Y aquí les dije a los grandes concejales, por Dios, a un alcalde investigado por malos manejos administrativos, no se les puede entregar facultades para que haga lo que quiera con el presupuesto, para que tenga todas las facultades durante el próximo año y haga lo que le dé la gana. Seamos responsables, a los grandes concejales, no le den las facultades al alcalde, que cuando las necesiten las FIA, proyecto a proyecto, cosa por cosa, para saber para qué son. Pero a pesar de todos los argumentos que vimos aquí en los grandes concejales, se le entregaron al alcalde las facultades para que hiciera por todo el próximo año lo que se le venga en gana con el presupuesto de la jubil. Y no son sólo las de ley, como se quiere decir, no, se le dieron las de ley y se le dieron otras que se podían haber dejado, que se podían haber suprimido, que se podían haber controlado, que se podían haber tenido ahí para que el consejo las otorgara en el momento oportuno. Pero para eso no se invitó a la comunidad, para que ese grupo de concejales que hoy nos invitaron a ustedes, le dieron la facultad de San Alcalde para que hicieran lo que quisieran, a eso no los invitaron a ustedes. Porque ustedes los invitaron, las están aquí presentes, porque les quisieron vender la idea de que hoy vamos a masacar a la comunidad de Jamundí con unos proyectos de acuerdo que también considero son letales, y también considero que no se pueden votar, y también considero que perjudican a los jamundeños, y porque no nos han dado la oportunidad de decírselo a ustedes, porque por medios sociales, por las redes sociales, solo les han dicho que un cuñado de concejales, de especial unos nomás, le quieren hacer creer a la gente que son los salvadores de Jamundí, cuando realmente aquí aprobaron facultades plenipotenciales al señor alcalde para que hicieran lo que quisieran. Digámosle las cosas como son, y no al menos son mediáticos para hacer creer que aquí hay unos buenos y unos vanos, cuando realmente nos eligieron a todos para trabajar por Jamundí. Pero también la experimentada concejala Sandra Calambas Yules se sintió tocada por las declaraciones evanadas por parte del concejal Fernando Calliga David. La honorable Cabildante voltea la página para recordar hechos de anteriores legislaturas en el Cabildo Municipal. Es decir, parodiamos a nuestra colega Vicky Davila. En Jamundí se mueve la cosa política. Cuando usted fue presidente del consejo, son los que abanderó para que le dieran las plenas facultades al alcalde de Otoño. ¿Por qué cuando usted fue presidente del consejo siempre lideró estos temas? ¿Por qué cuando fue presidente del consejo hicimos a los malos del pajeo? Yo sí digo que no se extrañece a eso. Y hoy yo digo, no porque usted estoy oyendo y no porque usted, aprovechando también que las papas están llenas, quiere tener ese propio protagonismo y nos mancha a los otros siete como los malos del pajeo y aún más como los malos de nuestros enemigos del municipio. Nosotros hicimos un voto, un confiando. Y yo se lo digo tres días. Usted fue presidente y en esa época el consejo se unió, se sometió, por dicho, nosotros quedamos valiendo nada a la comunidad cuando yo fui a la presidencia. La vamos a tener nuevamente. La va a tener nuevamente para el año 2017. Esperemos que haya cambio. Mire, aquí se habla mucho de que no es ser, se habla mucho de que no, es que si entregamos estas facultades vamos a hacer el control político. Y yo le explicábamos a las compañeras, claro, que se hace el control político. Hoy en día, incluso, está el tema del parque, como le decía la concejal Margarita, está el tema del parque municipal, y el parque nunca tuvo los siete ríos, ni uno solo, porque está seco. Y entonces, si todos somos conscientes de eso, ¿por qué no hacer la denuncia? ¿Por qué no hacer la denuncia a nosotros? Aquí somos quince concejales. Entonces, si somos conscientes de eso, el concejal Cález, ¿por qué entonces, siendo todos, y con el deber de ser, le damos y denunciamos? No solamente le decimos aquí, de que el control político se esté valiendo, ¿no? Podemos hacer el control, entonces, sobre lo que ya pasó. Pero no vengamos tampoco a señalar a los otros concejales, a nosotros, a los siete concejales como los malos, como los malos y los enemigos de Martín. Yo le digo encarecidamente, por eso también respeto, porque para eso es que son las diferencias. La diferencia es para que hay diversidad de pensamientos, hay que respetarlos. Hoy en día, yo creo que también soy un evidente como lo es usted, José Jalcález, yo le digo, ya solamente tuve una posición, pero yo veía que igual, usted sea una posición o no, ya, eso mueve la nacionalidad política y usted lo masaca a su unidad. Y ustedes lo saben, y ustedes saben por todo lo que yo pasé hace cuatro años. Entonces, prefiero hoy optar por eso, por dar a sus perdidos, nosotros no. Y por eso damos votos de confianza. Hoy me preocupa que acá si todas las mujeres se están preocupando, porque nos puede declarar luego de 550 y nos van a manejar desde otro lado. Pero ustedes quería aclararles que a la comunidad esta situación, y aclararle hoy también compañero Calles, respondiendo pues como ese señalamiento, como si nosotros fuéramos los corruptos, como nosotros fuéramos los indeseables, los que no debíamos haber sido elegidos por el principio, por la gente de Mamatí, y como si al tanto le gustaba, hubiéramos querido hacer un daño. Para eso está el propio político y yo lo hice ese día. Pues hombre, si es muy raro, entonces ahora hagas el autor político y denuncie. Esto no se denuncie aquí, porque es que aquí podemos hacer el escándalo, aquí podemos expresar a la gente muchas cosas, pero sabemos que eso jurídicamente no tiene validez. Denuncie ante la Fiscalía, denuncie ante la Procuraduría. Háganlo de esta manera, como yo incluso, en ese instante, cuando yo pido que hable de esto, estas dos están en su presidencia, así como yo lo denuncié. Muchísimas gracias, presidente. En la siguiente entrega, una agradable confrontación de ideas entre los honorables concejales Javier Abonía González y Andrés Felipe Ramírez Restrepo. Caramba, en redes sociales, que a veces se convierten en antisociales, se maneja el tema de la concesión o venta del tránsito municipal en Jamundí. Por favor, de no te lo puedo creer. Subtitulado por Javier Ramírez Restrepo.